Porque yo aquí tenía un grupito, Pablo López, Cajero, tocaba Emilianito, Poncho, Zuleta, Guacharaquero. ¿De Roma? No, nos tocábamos por horas, por horas a los políticos y por las famosas corbatas que el tiempo, seis años, nos daban y tocábamos por unos 200 pesos, 100 pesos, 100 pesos. De pronto se fue escuchando también mi voz en Bogotá y empezamos a hacer las relaciones, las cosas y se dio la grabación. Y yo salí grabando con Miguel López y los hermanos López y de una pegó el, sí, de una y el segundo disco también. Ahí formalizamos acordeonero aparte, cantante aparte, ahí es donde se parte el vallenato entonces. Y mire que desde que yo salí ya no hay acordeoneros casi que cantan. Que yo dije en el festival Francisco el Hombre este año que es homenaje a mí, que se debe exigir, para mí se deben sacar en los festivales los acordeoneros que canten como lumblares y toquen y hagan canciones también. Pero tú no tocas. Yo no toco, yo toco a las damas. Pero sí sabe que yo cojo la acordeonía a mí y le saco. Pero no me llamó la atención tocar. Y me dijo a mí un señor una vez, que me dijo, si hubieras tocado no sale el cantante en el vallenato. Porque si hubieras tocado hubiera sido un juglar. Hubiera tocado, cantado y hubiera compuesto canciones. Pero Dios, el tiempo es de Dios. Me trajo a mí para bien de la música.